Vamos a hablar de Wizard. A ver, si yo te digo que hay un aviso, ¿sí? Que dice directamente, transformate en un reproductor humano de música y escucharás lo nuevo de Wizard. ¿Qué podés llegar a pensar? Es demasiado complicado. Transformate en un reproductor humano, vos, como un reproductor de música. Medio Black Mirror. Medio Black Mirror. ¿Vos sabés que no estamos tan lejos, Juanelo? ¿No? No. No estamos tan lejos. Les voy a contar cómo es esta historia porque es fascinante, la verdad. Siempre se pueden destrabar nuevos niveles de, por lo menos, complejidad musical a través de una app para llegar a lugares nuevos, refrescantes, distintos. Hay que buscarle una vuelta a la situación. No sé si como metodología, pero al menos para sacar una sonrisa a quien escucha tu música o en algún momento compró tu música. Wizard está por sacar un segundo EP este año. ¿Se acuerdan que yo lo conté al inicio del año acá en Newstrix, que ellos iban a sacar un EP por estaciones? ¿Sí? Ya sacaron uno correspondiente a la primavera. Obviamente estoy hablando de Estados Unidos. Ahora se viene uno correspondiente al verano. ¿Sí? Son algo llamado Spring EP, Summer EP. Después vendrá el Winter EP. Supongo que el Fall EP. Ok, el tema es el siguiente. Para que vos puedas escuchar la nueva canción de Wizard. Wizard sacó un tema nuevo, se llama Records. Te pongo en situación. Ahora, para que puedas escuchar esa canción, ellos te dan una aplicación para que vos descargues. Y una vez que podés descargar la aplicación, vos tenés que empezar a girar, vos, vos ser humano, tenés que empezar a girar en el sentido de las agujas del reloj, y ahí se empieza a reproducir la canción. ¿Se entiende? Si vos no girás, la canción no suena. Por eso vos sos una especie de Winamp. Vos sos una especie de Spotify. Como si vos fueras la bandeja. Claro, vos sos la bandeja. Vos tenés que girar. Si vos girás, el tema se reproduce. Y es inédito. Es decir, el tema no está en otro lado. Tenés que girarlo vos. Pero vos con tu propio cuerpo, una vez que bajás la app. Ahora te voy a contar de qué app se trata, quién la hizo, cómo funciona. Primero vamos a ver el tutorial que hacía en Twitter, Weezer, para explicarte un poco, porque hay gente como yo que no entiende absolutamente nada de una película, mucho menos iba a entender lo que es este reproductor musical humano. Miren. Humanrecordplayer.com Humanrecordplayer.com ¿Ven? Es la única forma de escuchar el tema nuevo de Weezer. Weezer me pidió que les ayuden a lanzar su nuevo single. Es mi, Rivers Cuomo, de Weezer. Es el cantante de Weezer, ¿no? Y tiene el formato, como decía Juanelo, de un vinilo. Es decir, la metodología del vinilo. Y si giras como un disco... Si giras lento, sale como un vinilo. Es muy bueno. Entiendo que son, diría Crusty, dos segundos y medio de diversión. Es como una bandeja. Es fantástico lo que hicieron, ¿eh? A través de un reproductor, ¿sí? Que en este caso es el Humanrecordplayer, que lo creó un señor llamado Brian Moore. La aplicación, como decía, es muy simple. Vos la descargás en tu equipo, la escaneás y debés girar, ¿sí? Sobre vos mismo, en el sentido de las agujas del reloj. Y solamente de esa manera la canción será reproducida. Y si vas un poquitito hacia atrás, habrás dado cuenta que es como si la bandeja fuera al revés. Y si vas más lento, todo se hace más lento. Obviamente la presentación mundial del tema de Records va a ser el próximo 21 de junio. Pero en Newsterix trabajamos para vos. Por eso acá tenemos, sin girar, lo nuevo de Wizard.